Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Utópico Visual. En noticias del Valle, en las últimas horas fue capturado el presunto homicidio de las hermanas Ortiz, mujeres que fueron asesinadas el pasado 18 de septiembre en el norte del departamento del Valle. Del presunto homicidio aún no se sabe la identidad, dado que las autoridades siguen tras la pista del que sería el segundo agresor. En noticias deportivas, hoy arrancó la fase del grupo de la UEFA Champions League. La temporada 2021 empezó con un partidazo entre PSG y Manchester United. Duelo que terminó 2x1 a favor de los Red Devil. Para Utópico Visual informó Steven Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!